Hola, ¿qué tal? Hoy nos dirigimos específicamente a hombres de entre 50 y 60 años que estén pensando en hacerse una prueba de PSA para detectar el cáncer de próstata, aunque esta información también puede ser útil para otros fuera de esta franja de edad. Hablaremos de conceptos y de cifras, así como de qué recomiendan los expertos, entre otras cosas. Como hay mucho que contar, empezamos ya. Es el crecimiento anormal de células en esta glándula. La mayoría de los casos se dan después de los 65 años. El cáncer de próstata precoz no suele causar síntomas. Cuando esta enfermedad se detecta antes de que se haya extendido fuera de la glándula prostática, hay tres opciones. La vigilancia activa, la extracción quirúrgica de la próstata o la radiación. Si la neoplausia crece o se extiende, pueden aparecer síntomas como problemas urinarios, tal vez sangre en la orina y dolor óseo. Muchos tumores en la próstata crecen tan lentamente que el paciente morirá de otra cosa antes incluso de que ese crecimiento anómalo cause problemas. En el caso de los cánceres de próstata de crecimiento más rápido, es posible que la detección precoz del cáncer no ayude a vivir más. En otras palabras, son tan mortales que no importa cuándo se detecten o cómo se traten. La prueba del antígeno prostático específico es un análisis de sangre que mide su concentración. Suele realizarse para detectar el cáncer de próstata en personas asintomáticas. Las células de la glándula prostática liberan este antígeno en la sangre. Un nivel elevado de PSA puede deberse a muchas causas como un agrandamiento de la próstata, una infección o con menor frecuencia un cáncer de próstata. Las pruebas de PSA pueden ayudar a detectar precozmente algunos cánceres de próstata, pero puede que no ayuden a vivir más tiempo que si no se sometiera uno a ninguna prueba. Falsos positivos. A menudo la prueba del PSA puede mostrar niveles altos de PSA que no están causados por el cáncer, lo que se denomina falso positivo. Ante un valor alto es posible que se necesiten más pruebas, como una biopsia de próstata, para comprobar si se debe a cáncer de próstata. Estas pruebas pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, las biopsias de próstata pueden causar infecciones, algunas de ellas muy graves. En cualquier caso, también pueden causar mucha preocupación. Falsos negativos. Las pruebas de PSA pueden pasar por alto a algunos cánceres. No todos provocan una PSA elevada, por lo que algunas pruebas serán normales aún habiendo cáncer, lo que se denomina falso negativo. Sin embargo, las neoplasias más graves sí suelen causar un PSA elevado. Sobre diagnóstico. Una prueba de PSA puede detectar cánceres que no habrían causado ningún problema, lo que se denomina sobre diagnóstico. Uno podría tener este tipo de tumor, pero una prueba de PSA no puede determinar si es inofensivo. Por tanto, es posible que uno se someta a una cirugía o una radioterapia innecesarias. La prueba del PSA por sí sola no puede indicar si se tiene cáncer de próstata ni explicar por qué el nivel es alto. La biopsia es la única forma de detectar el cáncer de próstata. La prueba del PSA tampoco indica si el cáncer está creciendo rápida o lentamente. La mayoría de los cánceres de próstata que se detectan precozmente son de crecimiento lento, pero algunos cánceres de próstata crecen rápidamente. Vamos a ver los resultados con y sin prueba del PSA en hombres de 55 a 69 años de edad que arroja un estudio de 13 años que se realizó en Europa. No incluyó a afroamericanos que tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Muertes por cáncer de próstata. Sin PSA, 6 de mil. Con PSA, 5 de mil. Es decir, la prueba salvó una vida de mil. Cánceres de próstata detectados. Sin PSA, 68 de mil. Con PSA, 102 de mil. Riesgo de recibir un tratamiento que no se necesita. Sin PSA, ninguno. Con PSA, 27 de mil. Este estudio tiene un grado de evidencia entre moderado y alto. Un estudio más pequeño realizado en Estados Unidos no reveló que la prueba del antígeno prostático específico salvará vidas. Riesgos. La calidad de las pruebas sobre los riesgos del PSA es alta. Muchos cánceres detectados por estas pruebas no habrían causado ningún problema si no se hubieran detectado mediante el cribado. Pero al detectarlos, a menudo se tratan con cirugía para extirpar la próstata o se irradian innecesariamente, causando efectos secundarios graves como problemas urinarios, intestinales y dirección. Se han establecido directrices basadas en la edad y el riesgo de padecer cáncer de próstata. Algunos factores que aumentan el riesgo son ser afroamericano, tener un padre o un hermano que haya tenido cáncer de próstata antes de los 65 años, tener un cambio genético como el BRCA en la familia. La mayoría de los expertos coinciden en las siguientes recomendaciones relacionadas con la edad. Menores de 40 años, no se recomienda hacerse la prueba del PSA ya que causa más perjuicios que beneficios. De 40 a 54 años, a las personas con un riesgo medio no se les recomienda someterse a la prueba del PSA por ser más perjudicial que beneficiosa. Alrededor de los 45 años, los hombres con un riesgo más elevado pueden hablar con sus médicos sobre los pros y los contras de la prueba antes de decidir si se someten o no a ella. De 55 a 69 años, se recomienda a las personas que estén pensando en hacerse la prueba del PSA que hablen con sus médicos sobre los pros y los contras de la prueba antes de decidir si se la hacen. A partir de los 70 años, a la mayoría de las personas no se les aconseja hacerse la prueba del PSA, ya que las pruebas en este grupo de edad causan más daños que beneficios. Es posible que la ofrezca si se tienen entre 50 y 60 años, salvo que se tenga un riesgo elevado, en cuyo caso posiblemente la ofrezca antes. Hay factores que aumentan el riesgo tal y como hemos visto. Si se desconocen, sería bueno preguntárselos al médico. Las pruebas de PSA pueden ayudar a detectar precozmente algunos cánceres de próstata cuando suele ser más fácil de tratar. Un amplio estudio sobre el cribado del cáncer de próstata demostró que la prueba del PSA puede evitar un pequeño número de muertes por cáncer de próstata. Un nivel alto de PSA puede deberse a muchas causas, como un agrandamiento de la próstata, una infección o, con menos frecuencia, un cáncer de próstata. Un PSA alto puede causar mucha preocupación y dar lugar a más pruebas, pero la mayoría de los resultados de las pruebas de PSA alto no resultarán ser de cáncer. Muchos cánceres detectados por las pruebas de PSA no habrían causado ningún problema si no se hubieran detectado mediante el cribado. Pero cuando se detectan, suelen tratarse con cirugía para extirpar la próstata o con radioterapia. Estos tratamientos contra el cáncer pueden ser innecesarios y pueden tener efectos secundarios graves como problemas urinarios, intestinales y de erección. Muchos cánceres de próstata crecen lentamente. Esto significa que muchas personas con esta condición morirán de otra cosa antes que su neoplasia avance lo suficiente como para causar problemas. En el caso de los cánceres de próstata de crecimiento más rápido, es posible que la detección precoz del cáncer no ayude a vivir más tiempo. Algunos cánceres de próstata serán mortales independientemente de cuándo se detecten o de cómo se traten. Y hasta aquí por hoy. En el próximo vídeo abordaremos la vigilancia del cáncer de próstata. Espero haber aportado información útil. Muchas gracias.